Hola a todos, bienvenidos al olvidadisimo canal y hoy, no no estoy por favor, no no estoy, les voy a presentar el bug mas deforme de todo este juego, así es, este bug esta de lojisimo, voy a tocar la tierra, así de sintiéndose. Uff, hay no se, no me quiero, no quiero perder, en la inmensidad del oceano perderse es muy fácil, no 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 no, vamos, regresa aquí a Rafa, no te pones, ya valí, ya valí que si, ey, ya, no no, ven a este bug? Y adiós la tierra Tengo que regresar Tengo que regresar O sea, no me puedo perder ¿Es hacia acá o hacia el otro lado? Ah, mira, es hacia acá Regresando a tierra firme Ahora voy a seguir No, 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 no me quiero ir al mar No me quiero perder de nuevo en el océano En la inmensidad oceánica Vamos a ir directamente al otro lado Fácil y sencillo ¿Qué les parece? Es el bug más deforme, roto Loquísimo este juego No, de nuevo al mar Muchas gracias A ver Con los edificios no funciona Ya lo probé Pero con la tierra sí Y este es un bug O sea, es algo molesto O sea, voy a vivir toda mi vida Imaginándome que soy el conductor De este coche Que creo que ni tiene Que estaré aquí volando A ver Y creo que alcanzo velocidades súper locas Estrellarnos, amor O sea, solo funciona No, 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 no Solo con la tierra Ni siquiera con la piedra Vamos, vamos Estoy llegando Quiero tocar más ánimo Este bug está padrísimo Este bug está padrísimo Este bug está padrísimo